Gran Pollo sabe a Venezuela. Disfruta de todo el sabor de la cocina venezolana en Gran Pollo. Cachapas, ayakitas, empanadas, pequeños, el mejor pollo en raza. Come sano, sabroso y con la sazón de la abuela. La tradición y la familia se reúnen en un solo lugar. Gran Pollo en Miami, la receta original. VIB, Racing Stable Corporation, Víctor Emiro Barbosa Jr., formando campeones. Amigos, estamos en la pista. Bienvenidos a una nueva entrega para las competencias este sábado en Goldstream Park. Un total de 12 competencias programadas en el horario habitual 12 y 10 minutos del mediodía. Una cartelera por demás interesante. Cinco eventos selectivos, incluyendo el Hollywood Stakes, un grado 3 para los juveniles, para los potrillos. En esa ruta hacia la clasificación del Derby de las Rosas, el Kentucky Derby, concede 20 puntos al ejemplar ganador. Así que ya estaremos comentando en esta jornada que promete y bastante, desde luego con competencias parejas, que incitará a un buen dividendo. No tanto como el Jafot, el Pick 6 del pasado domingo, que concedió más de 1.800.000 dólares por boleto. No obstante, estaremos atentos a lo que presentará esta reunión en las diferentes apuestas. Hoy en la pista nos acompañarán invitados de lujo. Tendremos tanto a Irat como a José Luis Ortiz. Jokis Estelar es el primero mandando en el meeting, en el Championship Meet. Líder de la estadística, a expensas de Paco López. Y allí muy cerca a su hermano José Luis Ortiz, ganando toda la semana. Y desde luego estarán con nosotros en esta entrega en la pista. Y otro Estelar, otro Boricua, John Velázquez. Johnny Velázquez, el Jockey de First Necks. El gran favorito en el Holy Bull. El campeón Potrillo, que viene de ganar la Breeders de manera sólida, de manera contundente. El crédito de Top Pleasure. Y Johnny Velázquez nos ofrecerá su comentario en torno al chance con este ejemplar del Ripple. Así que prepárense, vamos con un programa de lujo. Y usted tendrá las voces de los protagonistas. Recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Indetract Today, a través de nuestra cuenta en Instagram. También en el portal, en la web, Noticias en Inglés y en Español, a través de IndetractToday.com. Vamos con el análisis, la información de esta cartelera clásica. Vamos a arrancar lo que será la octava. La octava de la tarde será este llamado sobre la superficie del pasto. 1.700 metros, una milla y un 16ª. Allí vamos con los ejemplares que están llamados a ser duros en este compromiso. De inmediato, nuestro primer invitado. Nada menos que Irat Ortiz Jr., quien nos hablará en torno al chance de esta alazana del Ripple. Lid and Audibor, la número uno que viene de escoltar a Osara, volando en los metros finales. Y además, Irat será el jockey de Noted, uno de los favoritos. Siendo el principal cotizado en el clásico, en el Kid and Joy State. Y en Boder, uno de los grandes adversarios en lo que será el Hollywood. Adelante, Irat, con tu valiosa información. Con nosotros, la estrella boricua Irat Ortiz Jr., siempre en gran campaña aquí en Wall Street Park, en el Championship Mid. Y este sábado, un día de gala acá en Wall Street Park, jornada de clásico, se corre el Hollywood. Antes, varias montas de interés, de importancia. Vamos a iniciar en lo que será el Sweetest Chang, con esta de Ripple, la alazana Lys and Audibor, que viene de perder una increíble ante Osara. Casualmente, era tu monta, sin embargo, esta de Tom Plecher corrió bastante en los metros finales. Bueno, la alazana Lys and Audibor es una igual que siempre trata, corrió la veriguescó, ha corrido bien. Pero en la última carrera, corrió fantástico. Es un poquito más lejos de lo que nosotros hubiéramos querido, pero se remató con fuerza. Esperamos buena carrera de ella. Luego, este potrillo, Noted, que ganó muy bien en su última. Parece un potro que aún le falta madurar, sin embargo, sabe ganar y vaya de qué manera. Así mismo, es un caballo que todavía la experiencia, creo que fue la última carrera un poquito de inexperiencia. Creo que el caballo, pues, la carrera tras carrera ha ido mejorando. La última vez tuve bastante tráfico y como quiera ganó. Es un caballo que tiene bastante habilidad. Luego, el compromiso que será la jornada del Hollywood State con este Inveigable. Parecía más en la recta final, le guardaste bastante. Sin embargo, no pudo avanzar del cuarto puesto detrás del Otelo. Tuve un contratiempo viendo del Triéal, los 400 metros, al puesto de los 400. El contratiempo, ya que es un caballo grande, un caballo que tiene un paso. Yo creo que cubre bastante terreno. Lo tuve que esperar demasiado. Creo que la última vez el caballo cuando lo dejé ya era un poco tarde. El caballo hizo, remató con todo y eso. Es un caballo que lo ha hecho todo bien hasta el momento. Y creo que el caballo, pues, la distancia va a ser mejor. Gracias, Irad. Y que continúe la buena suerte en este Champions League. Muchas gracias. Ya lo tuvieron. Ah, la estrella boricua Irad Ortiz Jr. Es un pozo de fe en torno a la oportunidad de esta alazana, que será el número uno en la octava de la tarde. Una potranca que corrió desentendida. Vino abierta. Allí están las imágenes atropellando con fuerzas ante Osara, que agarró tremendo pase en los palos. La Europea, para adueñarse de este evento, lo que fue esta última presentación, ganando el Gingerbread, de manera sólida, la de Christopher Clamont. Sin embargo, esta de Top Pleasure mostró medios, descontó importante terreno ante la Europea. Debemos señalarla como una gran candidata ante la irlandesa. Esta llegó a Millian, la número 7. Observen el video de lo que fue su debut en el pasto, en la grama de Goldstream Parry. La número 6 quedó última. Esta que entrena Sistersong. Y en la recta final traía fuerzas. No obstante, Osara debutó ganando acá en Goldstream. Luego pudo mantener esa hegemonía en el Gingerbread. Y en su debut, vemos como Millian viene acechando, viene descontando importante terreno. Sin embargo, destacamos que Osara había adelantado la tropa de su rival y pudo mantenerse en el comando ante una Gris Venezuela, que era la pontera, y vendió cara a su derrota. Por cierto, Gris Venezuela correrá el domingo en el pasto de Tampa Bay. Le estamos alertando en torno a esta posible ganadora. Millian, su presentación fue bastante descollante. Tuvo tropiezos. Ahora consideramos que la que conducirá Murphy, el de Inglaterra, este yokey que en el pasto corre como Los Ángeles, agradecerá el aumento de metros, ya que debutó en 1500 y ahora subirá a los 1700 metros. La otra candidata es Macanda, la número 5, la de Elizabeth Doble. Vean cómo mejoró el cielo y la tierra con la mano de Johnny Velázquez. Pudo correr allí en el comando y terminó con fuerzas, doblegando fácilmente en este compromiso previo ante Jebret de Oro, la de Mark Cassie, que en su siguiente salida logró romper el maiden. Así que una situación que avala la oportunidad de esta yegua de notable Pedigree, hija de American Farrell. Así que son las grandes candidatas. Sin embargo, apurando un poco el pronóstico, nos agrada la de afuera, Millian, la número 7, ya que lo que hizo en su estreno fue realmente sobresaliente. Corrió última y en la recta final se devoraba la pista. En lo que será la novena de la tarde, un compromiso sobre 1400 metros carrera que presenta el retiro de Bentornato, el número 1, el potrillo de José Francisco de Ángelo viajará a los Emiratos Árabes intentando clasificar por esta vía corriendo el derbi para tener un pase seguro al Kentucky Derby en caso de alcanzar la victoria. Por ello, el retiro de Bentornato, el número 1. Carrera de opciones, carrera de alternativas. Hemos visto ganar muy bien a este caballo Legalis, el número 7, el que conducirá Luis Saez. Vean la fuerza que mostró en Fairgrounds, ganando de manera solvente, echando buen registro de 1.10 y fracción para los 1.200 metros y bajando su remate de 25 en el último cuarto de milla. Es un potrillo de origen, de nivel, siendo hijo de Constitución y de verdad que este ejemplar es el primer candidato en este choque del retiro de Bentornato. Granmo de Fierce, el número 4, el de Víctor Barboso, un ejemplar que viene de Correa en California, estaba anotado para ser parte de la URIER, sin embargo, unos detalles, control veterinario, obstaculizó, ya marcó el retiro de último momento de este crédito del Gran Pollo. Un caballo que ciertamente ha corrido en tapeta y en su última superficie de pasto, pero siempre trabaja en la arena con regularidad y lo hace de manera positiva. Allí vemos cómo se emplea esa mañana con la potranca tinta roja. Granmo de Fierce iba afuera, tinta roja adentro. Y por cierto, esa mañana fue ejercitado por el jockey Paco López, quien hizo comentarios positivos en torno al agarre de este potrillo sobre el tir, sobre la arena. Es una incógnita y consideramos que este potrillo tiene clase. Ya lo ha demostrado en corta campaña, este hijo de un premó. Vimos entre semana, haciendo la escuelita, ese paseo en el pago descubierto, a este ejemplar, el número 6, el que conduce en Taylor Gaffalion, un caballo de nivel presentado por Stedas Musen, que puede encontrar esa rehabilitación en este clásico, marcado con un premio de 125 mil dólares, que se torna desde luego parejo, dado el retiro de Bentornato, el número 1. En la décima será el 4-Wall-Gol en 1.400 metros, una carrera sobre la arena en 7 furlongs, potrancas de categoría, de nivel, pero tenemos a un invitado, un invitado de igualmente de puro lujo, José Luis Ortiz, quien es el jockey de la favorita Scalaver, la número 6, la Tordilla, que corrió la Breeders y viene de romper el Maiden, ganando de manera fácil, contundente, en lo que fue su estreno acá en Goldstream Park. Adelante, Ortiz. José Luis Ortiz, como siempre, metido en una tremenda campaña alboricua, ganando todas las semanas en el Championship Meet, y este fin de semana, exactamente el sábado, una jornada clásica, se disputa el Holy Bull, entre otros clásicos, y tendrás varias montas de suma interés. Vamos a arrancar con lo que será el forward goal con esta potranca Scalaver, que viene de romper el Maiden, y ya ha probado medios en el campo clásico. Sí, Scalaver ya había corrido anteriormente en dos clásicos, anterior al Maiden, era una lleva que era perdedora, pero estaba corriendo en clásicos, corrió en la Breedersco, no corrió tan mal, en una buena carrera, y la última vez vino aquí, corrió en el Maiden, y demostró que era superior ese día, y ahora vuelve a los clásicos, y creemos que la lleva está trabajando muy bien, y tiene buena oportunidad. ¿Crees que esa prueba previa, le sirvió para agarrar algo de madurez, y enfrentar con mayor éxito este reto? Claro, sí, recogiar un poco más de confianza, madurez, y es una lleva que viene mejorando por carrera. Luego en el Kit & Joy, este potrillo de Top Pleasure, el Gay Road, viene de ser monta de tu hermano Irat, casualmente el Ripoll, llevó al grupo favorito, Noted, así que será una, una junta de poder. Sí, yo creo que sí, los dos caballos están trabajando muy bien, tuve la oportunidad de trabajarlo, y espero que haga buena carrera, es un caballo que está corriendo lotes duros también, creo que, corrió en Breedersco, si no me equivoco, igual, y, bueno, andan muy bien los caballos. Bueno, el gran chance con este potrillo, No More Time, se esperaba más en el Mucho Macho Man, apenas quinto, aquella tarde del invicto Otelo, ¿qué ha cambiado para este compromiso, José Luis? No, tuvimos una muy mala partida, y creo que se recuperó muy bien, para esa tan mala partida, y corrió buena carrera, entendemos que debe partir mejor, para este, y agarrarle una posición más cerca de la punta. Bueno, que siga la buena fortuna, José Luis. Allí tuvieron la valiosa información, de José Luis Ortiz, en torno al chance de Scalabble, la de Todd Fletcher, también nos hizo comentario, en torno al compromiso, que lleva con estas mismas conexiones, tanto el preparador Todd Fletcher, como la gente de Ripoll, hablamos de este potrillo, que es marcado con el número 4, en la penúltima de la jornada. Vamos con la información, definitivamente Scalabble, es una yegua de fogueo, viene de ser quinta, en la Breeders, disputado en California, luego le dieron una fácil, respondiendo a las mil maravillas, agarrándose con firmeza, al dir de Wall Street Park, es indescartable, en este llamado. Por otra parte, aparece R. Harper Rose, a la número 4, viene de perder su invicto, en lo que fue, estas competencias exclusivas, para las nacidas en Florida, no pudo, ante el empuje de Honey Dijon, en lo que fue, ese alargue de distancia, corriendo en cuatro codos, un parcial violento, que la dejó sin fuerzas, en la recta final, veremos si ahora, con el recorte de metros, una distancia que debe dominar, con especial fuerza, hay que mirarla, también con, bastante precaución, buscando, reencontrarse, en la senda del éxito, esta que presenta, Safiy Joseph, también, aparece, Nicky, dice la número 5, la de Chad Brown, una yegua, que viene enfrentando, o en grupo, en el circuito, de New York, de la Naira, viene de, ganar, en, en la pista de Aqueduct, y, una pista que, se caracteriza, por ser, no precisamente rápida, es una pista, bastante pesada, los ejemplares, se entierran, en esa recta, y, no obstante, esta que conducirá, el jockey, Ira Ortiz Jr., en la recta final, pudo emerger, y, quebrar, la resistencia, de la puntera, marcando, un buen registro, de 1, 24 y fracción, para, una distancia similar, los 7 furlong, definitivamente, la llego a derrotar, es la tordilla, de Pleasure, Scalabro, la número 6, en lo que será, la décima, del programa, avanzamos con la información, llegamos, a la undécima, penúltima, de, de, esta reunión, que promete, 5 clásicos, entre ellos, el Kid Enjoy, una carrera, para potrillos, en esta, distancia, de 1.700 metros, una carrera, que presenta, a una dupla, de poder, ya escuchamos, a José Luis Ortiz, en torno al chance, de I Gay Road, el número 4, él nos señalaba, que ha trabajado, este ejemplar, y definitivamente, lo siente en el aire, también, el otro del Ripple, hablamos del Note, el número 9, el Note, este ejemplar, hijo de, Cairo Prince, que, fue capaz, de correr el Bourbon, en Kineland, y estar allí, a mínima, parecía que había liquidado, en el rayado, luego, en la pista, de Goldstream Park, ganó una carrera, increíble, es un potrillo, que, corre las perdidas, un tanto distraído, pero cuando, siente el rigor, de su jinete, responde, con la categoría, con el talento especial, de hecho, Irad Ortiz Junior, comentó, que, es un juvenil, de una habilidad, bastante notable, nosotros, vamos a inclinarnos, por, este, del Ripple, el número 9, Note, número 9, para hacer el cierre, para hacer la base, consideramos, que es un caballo, que va a agradecer, el aumento de distancia, en su última, en su última, se dio un tanto incómodo, en los 1500 metros, ahora, en los 1700, consideramos, que va a ser, ese caballo importante, con esa aceleración, esperada, y va a amantar, en la recta, de las emociones, llegamos a la última, al cierre, tenemos, a otro invitado, de lujo, se trata, de, el Hall of Fame, John, Johnny Velasquez, quien, es el jinete, del potrillo, del año, del campeón juvenil, ganador de la Breeders, hablamos de, este hijo de City of the Light, marcado, con el número 7, Fireniss, que viene de ganar, por 6 largos, la Breeders, disputada, el año pasado, en California, en el Hipódromo, de Santa Anita, y ahora, reaparecerá, en este clásico, tradicional, en Florida, rumbo a la Triple Corona, rumbo al Kentucky Derby, hablamos, de este grado 3, el Holy Bull, que se disputará, este sábado, como la última, de la reunión, adelante, Johnny. Nosotros, la estrella boricua, Johnny Velasquez, siempre ganador, en el circuito, de Goldstein Park, de cara a esta jornada, sabatina, tarde de clásicos, tarde del Hollywood States, además de otros, compromisos, selectivos, vamos a, arrancar con, Macanda, la cual, tuve esta oportunidad, de ganar, en su última demostración, que tal, para este nuevo choque clásico, Johnny. Bueno, hasta ahora, este, de verdad, que, tenga una buena partida, y que pueda repetir, la misma carrera, que he corrido la última vez. Bueno, el compromiso grande, con Firna, es el ganador de la Breeders, un potrillo, que no corre, precisamente, aquella tarde en California, has tenido oportunidad, de ejercitar, este crédito, de todo, Pletcher, con seguro, de verdad, que Pletcher, y todo, el Team Tag, que han hecho un buen trabajo, con el caballo, corrió una carrera, increíble, en el Pils Cup, yo creo que, si viene para atrás, de la manera, que corrió el Pils Cup, sería, el caballo, para ganar, si hay en iguales. Has tenido oportunidad, de conocer, múltiples prospectos, en esa ruta, hacia el Terbi de las Rosas, que impresión, te dejó, luego de aquella, demostración, ganando por seis largos, de ventaja. De verdad, que me impresionó muchísimo, corrió con, una carrera, bien fuerte, bastante caballos, en la carrera, que se veía muy bien, y habían corrido, una carrera, bien importante, yendo para, al Pils Cup, yo creo, que si el Pines, de la misma manera, corrió el Pils Cup, sería, bendecido. Ya lo tuvieron, a esa estrella, un caballero, a carta cabal, nos hablaba, en torno a la oportunidad, de esta potranca, que ganó muy bien, con él, Maganda, en la octava, marcada con el número 5, cree que, tiene ese nivel, para dar el salto, al campo clásico, pero sin duda, la estrella, la BD de la jornada, será este potrillo, Fairness, el número 7, en el Hollywood, un clásico tradicional, que marca, nombres emblemáticos, de fuerza, en la hípica, norteamericana, ganadores como, Bárbaro, recientemente, Guayda Barrio, que, que, ha sido, un ganador, indiscutible, ganador, de la Breeders Classic, candidato, a la, Saudi Qut, que, se disputará, en breve, también, ha ganado, este clásico, el Hollywood State, ejemplares, como Thiesel Lowe, veremos, si Fairness, el número 7, el campeón juvenil, puede mantener, esa senda del éxito, y erigirse, consolidarse, como uno, de los grandes candidatos, a lo que será, el Kentucky Derby, que este año, será, su edición, número 150, una carrera, en la que, está en duda, la participación, de No More Time, el número 5, entre semanas, su preparador, José Francisco D'Angelo, había indicado, que estaba en duda, de mantener, la anotación, de este ejemplar, o ir directo, a el San Davis, a disputarse, en Tampa Bay, por cierto, Kiko D'Angelo, en la reunión, de este viernes, arrasó, con un total, de cuatro victorias, el venezolano, está encendido, en el meeting, en el Champions, el meet, se da, también la anotación, de Invague, el número 2, ya escucharon, los comentarios, de Irán Ortiz Jr., el considero, que ese tropiezo, en los cuatro, fue fundamental, un caballo, bastante grande, tuvo que guardar, bastante, en la recta final, sin embargo, él cree, que el aumento, de metros, favorecerá, el accionar, de este, presentado, por James Cibeli, otro ejemplar, que es, digamos, la carta, de Florida, nacido, en el estado, de Florida, hablamos de Hades, el número 1, y está el accionar, de este juvenil, que ha sido, monte, en sus dos salidas, por el, jockey mexicano, Paco López, viene de ganar, en 1, 23 y fracción, para los 1, 400 metros, y llamativo, esa aceleración, en la recta final, marcando, ocho cuerpos, de diferencia, y desde luego, otro invicto, de categoría, es Otilo, el número 3, el de Christopher Clement, un caballo, que tuvo, tropiezos, en su última, presentación, sin embargo, Luis Sáez, encontró el pase, encontró el espacio, con este hijo de Curling, y pudo cristalizar, en lo que fue, el mucho macho man, así que, carrera, donde definitivamente, sobresale, sobresale, como, la vedete, el evento, de la jornada, Firnes, el número 7, ya escucharon a Johnny Velásquez, considera que, si este caballo, repite, lo que hizo, en la briga, es cuando ganó, de manera, determinante, con 6 cuerpos, y medio de diferencia, él se considera, se considerará, un Yoki bendecido, pues tendrá, un digno rival, en lo que será, la edición, este año, del Kentucky Derby, ha sido, toda nuestra información, recuerden que, nuestro cierre, vamos a confiar, en este, tordillo, marcado, con el número 9, en el, Kitten Joy, en la undécima carrera, Noted, el que monta, Irán Ortiz Jr., mañana regresaremos, recuerden seguir, todas nuestras redes sociales, esa información precisa, videos, entrevistas, notas, todo el recuento, en cuanto a la, la IPK, internacional, a través, de, indetracttoday.com, una, feliz noche, y a mantenerse, en sintonía, este sábado, a estar conectados, con este, apasionante, espectáculo, mucha suerte, B.I.B., Racing Stable Corporation, Víctor Emiro Barbosa Jr., formando, campeones, y, y, gran pollo, sabe a Venezuela, disfruta, de todo el sabor, de la cocina venezolana, en gran pollo, cachapas, alláquitas, empanadas, pequeños, el mejor pollo en raza, come sano, sabroso, y con la sazón de la abuela, la tradición, y la familia, se reúnen, en un solo lugar, gran pollo, en Miami, la receta, original, Y, agresoril, y, 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 CC por Antarctica Films Argentina